¡Largaron el premio Provincias Unidas de Sudamérica! Salen muy agrupados los competidores y asumen el comando rápidamente por entrevistar uno. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 5. En la tercera ubicación viene siendo el 8. Desde el fondo lo hace el 11 por la entrevista que queda el 7, más atrás el 3. Cierran la marcha, pareo el 9 y el 12. Van a enfrentar los 900 metros con el 1 que viene corriendo firme en la vanguardia. Dos cuerpos y medio sobre el competidor número 5. Más atrás viene cargando y por el centro de la pista el competidor número 3. Mitad de codo, sin variante, siempre con el 1 como puntero. Corre con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 8. Por dentro lo van haciendo el competidor número 5. Desde el fondo lo hace el 11, más atrás el 7, el 12. Y los participantes destacarán y hicieron su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros por el disco, siempre con el 1 como puntero. Mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el 8. Atropella y descuenta el trenero rápidamente por el centro de la pista del 11. Por dentro la pista que es el 5, desde el fondo lo ven haciendo el 7. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Va a haber lucha por la vanguardia y lo está haciendo. Y por el centro la pista que pasa a comandar el competidor por el 7. El 7 estira claras ventajas sobre el 11. Último 50 metros por el disco. Se impone el 7. Claras ventajas sobre el 11 por dentro el 3. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!